Andalucía ya ha llegado a su tope, no puede poner en algunas especialidades la acreditación de más unidades de formación porque no cumplimos esos criterios. Con lo cual, siguen cidimia de la mesa las dos peticiones principales, más plaza MIR y los criterios de flexibilización. Así que insisto en que tenemos problemas comunes que nos llevarían a poner encima de la mesa y nos llevan. Nosotros llevamos cinco años pidiéndolo. El consejero anterior también lo hacía y el presidente de la Junta de Andalucía también lo hace. Un pacto por la sanidad. Si hay algo a nivel nacional que le importa a los españoles, a los vascos, a los catalanes, a los madrileños, a los andaluces, es su salud y la sanidad. Y creo que el ministerio podría hacer una labor muy importante de coordinación, que es la fundamental, y dentro de ese pacto podríamos trabajar de una manera coherente, sensata, con valoraciones científicas, para poder llevar a cabo esas reformas estructurales que, como he dicho antes, necesitan la modificación y el acuerdo de todas las comunidades autónomas.